Música Amigos, buenos días, feliz inicio de semana. Ya estamos listos con toda la información climatológica. ¿Qué le parece si hacemos un recorrido en lo largo y ancho del país para ver las temperaturas en puntos importantes hasta este momento? Campecha registra 26 grados, mientras tanto en Tuxtra Gutiérrez el registro indica los 21 grados. Sobre Ciudad de México una mañana más fresca con 15 grados. En Monterrey el registro una condición de cielo bastante despejado. Mientras tanto en Tepic 16 grados, en Durango 15 grados con una condición de cielo despejado. En Hermosillo 22 grados y una condición de cielo totalmente soleado. Mientras tanto en Los Cabos el registro está indicando los 22 grados. Vayamos a ver las temperaturas en nuestro estado hasta este momento. Las temperaturas están variando desde los 19 grados hasta alcanzar 31 grados. Sobre Guamuchi las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejado en lo largo y ancho del estado. Acompáñenme al extendido de los próximos 5 días. Daremos inicio con el bello puerto de Mazatlán. Las temperaturas mínimas estarán descendiendo hasta los 22 grados. Mientras tanto las temperaturas máximas están alcanzando los 33 grados. Y ya en Culiacán las temperaturas mínimas estarán descendiendo hasta los 18 grados. Y las temperaturas máximas estarán alcanzando un registro de 39 grados. Mientras tanto en Guamuchi las condiciones de cielo prevalecen despejadas. Y las temperaturas máximas están alcanzando los 37 grados. En Guasave las condiciones de cielo prevalecen despejadas. Y las temperaturas máximas están variando ligeramente desde los 34 grados hasta alcanzar 37 grados. Y ya en los Mochis las temperaturas mínimas estarán descendiendo hasta los 19 grados. Mientras que las temperaturas máximas están alcanzando los 35 grados. Allá vamos a ver la fase lunar para los próximos días. Hasta este momento es luna llena la salida de la luna. Se espera a las 18.59 minutos. La puesta de la luna a las 6.24 minutos. Mientras tanto la salida del sol a las 6.23 minutos. Y la puesta del sol a las 19.49 minutos. Mi nombre es Marilu Monzón. Gracias por haberme acompañado. Que tengan un feliz inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!